¡Ay, qué alegría! Buenos días, señorito Ramón. Buenos días, Rosario. Coge la maleta. Usted diga, como las balas. Uy, va, trae pa' acá, feísimo. Toma un clavel, cara guapa. Trae mujer. Gracias, mi alma. ¿Hace mucho que ha empezado? Acaba de empezar la segunda parte. ¿La segunda parte? Ay, 13, 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia. ¿Te das cuenta cómo cantar de la prótesis? Mira que os lo dije, pero como si nada. ¿Pero qué dices? Si te pareces a Rufín. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Los caminos. ¿Qué le pasa hoy a la figura que está echando el resto? Que está en el centro de la tercera figura. Para ver... ¿Uy, si está en trance? Sí, si doy contigo lo que se tanto es, lo que va de tu caprichio. Que en mi corazón cubreta y en tu mano está el ovillo, que en mi sin razón campana y tu voluntad sonida. Ay, traza, traza de mayo, cuando me encontré contigo.